Con Copa Sevilla siempre tenía una pelea todo el partido, agarrándonos, buscándonos, los corres, era para filmarnos. Y me daba mucha guerra, pero luego no es de los que más daño me ha hecho. Hay otros que no me han dado nada de guerra y me han hecho daño. Recuerdo un gol de Ronaldo, el brasileño, en Pamplona, íbamos 0-0 todo el partido. Y bueno, pues era un tío que él no caía a banda, no venía a recibir, no ayudaba al equipo, defensivamente estaba todo el partido andando. Yo dije ese día, joder, qué chollo tengo de marcaje, ¿no? Mañana incluso me van a decir que se acaba Ronaldo y me van a poner hasta buena nota. Y a falta de, creo que 10 minutos o así, estamos sacando el equipo de nuestra área. Pachi pierde un balón en el centro capo, le cortan un pase, nos pide un poco saliendo y Ronaldo casi desmarcándose, ¿no? Le echaron un balón, empieza a correr. Yo intenté correr detrás suya, casi llego a taparle un poco el tiro, pero no llegué y tiró con la izquierda y lo metió. El único balón que tocó en el partido. Entonces, bueno, pues por eso esos delanteros valen lo que valen, ¿no? Igual no te hacen correr mucho ni sufrir, pero cuando la tienen la meten. Pues el que más me acuerdo era Hugo Sánchez o Santillana, porque Santillana echaba el balón de cabeza y decía, no sé qué es lo que hace, pero siempre llevaba. Y Hugo Sánchez sí, era difícil, era perro. Era complicado. Yo sí que recuerdo dos delanteros, por ejemplo, Dani Guiza y Diego Tristán, que quizá no eran delanteros tan llamativos como han podido ser otros, aunque han sido muy buenos, desde luego. Pero sí que los recuerdo así como algo especiales, en la forma de desmarcarse, en que siempre tenías la sensación de que ibas un poco más tarde de la cuenta, ¿no? De que no estaba controlado. Y eso es, de que no estaba del todo controlado, siempre jugando muy al límite en el fuera de juego, mucha ruptura, entonces esa sensación de que eran peligrosos. Bueno, luego ha habido otros muchos buenos, pero si tendría que comentar alguno, pues quizá diría ellos dos.